¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kid Robb! Y chicos y chicas, vamos a aprovechar el Black Friday que va a durar toda la semana. En este caso, chicos y chicas, tenemos un 15% de bonus en el cambiador de skin. ¿Y qué es eso, Black? Lo he utilizado pocas veces, pero lo que significa es que si nos toca una skin que no nos gusta, o que la vemos fea, no preferimos otra, la podemos poner en el cambiador de skins y cambiarla por skins que nos interese hasta igualar el valor. Por ejemplo, qué sé yo, estos tres cuchillos, que como veis son 846 dólares y lo podría cambiar gracias al 15% de bonus que han puesto, como veis, en el Black Friday. En lugar de valer 780 dólares, mi arma pasaría a valer casi 900, por lo tanto, merece muchísimo la pena utilizarlo. Así que ya sabéis, tenéis esta semana para aprovecharlo. Y antes de abrir cajas, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página. Y además, a sorteazos increíbles, tenemos sorteazos mensuales. El primero es el diario para depositantes de 15 dólares, formado por estos tres pedazos de cuchillos. Y el segundo, chicos y chicas, sorteo mensual de 60 dólares en los últimos 30 días de depósitos. Por lo tanto, podéis sumar vuestros depósitos y utilizáis siempre mi código Black, que os da un 10% extra en vuestro depósito. Y las formas de pago son las que tenéis en pantalla. Así que dicho esto, tenemos 1.200 dólares, a no ser que tengamos que vender el AKRXX. Y vamos a abrir cajas para luego utilizar el Skin Changer y que veáis cómo funciona. Y lo voy a hacer, fijaros, voy a poner Revenge, ¿vale? Vamos a abrir 10 cajitas, 3 jugadores, modo Underdog. Hoy, chicos y chicas, creo que la página va a estar bastante dura, así que vamos a meterle modo Underdog. Vamos a probar las nuevas cajas de edición limitada que, como sabéis, funcionan muy bien. Al menos en el vídeo del fin de semana fui volando. En este caso, de momento, la cosa va bien, ya que el del medio acaba de recibir una VP de 100... ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo, tranquilo, vamos en segunda posición. Vale. El medio es la banca. ¡El medio es la puñetera banca! Esta caja está rota, no me jodas. Por favor, eh. No me hagas el lío de siempre de la última o algo así, la Prince Team. No está 29 pavos. Es que últimamente la palmo en la última, chicos. Ah, la emperatriz, cuidado, si está en buen estado. 26 pavos. Nos separa muy poquito dinero, tío. Por favor, no me la líes. Por favor, ¿vale? El medio es la banca, pero niveles estratosféricos, eh. Joder, en una caja de 60 dólares, ¿qué tenéis un arma de 7? Es que imaginaron la puñetera liada si esto fuese modo clásico, eh. Vale. No nos puede tocar nada de cuchillos ni nada así, tío. Cántico de fuego, cuidado. Cuidado el estado, 17 dólares. Chicos, chicos, cuidado, cuidado. ¡Dácatá! ¡Conseguimos! 1.800 dólares en la primera batalla, ¿pero esto qué es? Let's fucking go. Y ahora, por ejemplo, podríamos utilizar el cambiador de skin. No sé si tiene límite de poner. ¿Esto lo vamos a probar ahora? No tiene límite, tío. Y gracias al 15%, fijaros, eh. O sea, por ejemplo, si quiero sacar, eh, pues esta FAMAS, que la verdad es que está bastante... O la USP, Kill Confirmed, o la USP, Príncipe. Mira, vas a sacar, por ejemplo, la USP, Kill Confirmed, ¿vale? Como veis, he puesto 251 dólares y me van a dar, chicos y chicas, este arma más el resto, que es esta devolución en balance para la página. Así que simplemente doy a skin changers y la skin llega instantáneamente, chicos y chicas. Eso también es una locura. Como veis, pone pendiente y ya la tenemos. Esperando confirmación. Tengo 5 minutos. Así que, a partir de aquí, ya solo quedaría aceptar la oferta. Es así de fácil, chicos y chicas. Tenemos nuestra USP, Kill Confirmed y ya os digo que el 15% merece muchísimo la pena. Así que, ok, nada mal. Eh, nos quedan 544 dólares. Voy a vender las skins que no me interesan. Y vamos a seguir abriendo cajas. Esas, eh, bueno, ese cuchillo y esos guantes lo podríamos utilizar en un sorteo si lo reventáis. Por cierto, estas dos semanas que quedan de mes, quiero reventar bastante a los sorteos. Así que estad muy, muy atentos en cada vídeo, ¿vale? Tenemos 1.200 dólares, que es lo que hemos empezado. Y vamos a hacer... Mira, voy a abrir esta caja 5 veces así, en confianza entre nosotros, a ver si nos da una alegría. Se llama Blade Forger y es una caja que, a medida que como me toque Factory New, te rayas, eh. Bueno, nos ha tocado fiel desde que la acabamos de sacar. Vale, venga, va. 46 dólares. A ver si nos da algo interesante. Las batallas de cajas esta nos ha dado muchísimas alegrías, pero ahora la cosa está bastante tiesa. ¡Por favor, eh! Venga, va. Anímate un poquito, que la cosa... Creo que voy a... No sé si seguir o parar. ¿Qué haréis vosotros? Porque esto tiene muy mala pinta. Hay cajas que me da la sensación que en batallas va increíbles. Y luego, vas a abrirlas normalmente y te llevas un pollón. Pero literal, eh. 34 dólares. Es que no estoy parando de perder. A ver, vale, vámonos de aquí y vamos a volver a lo mejor a una batallita, ¿no? En este caso, chicos y chicas, vamos a abrir... Voy a abrir la misma. Solo para ver qué es lo que pasa. De hecho, a 6. Vale, vamos a abrir 6. Y voy a poner modo clásico 3 jugadores. A ver si va tan mal. Y luego, para acabar el vídeo, vamos a hacer una batalla 2 para 2. Así que venga, por favor, Bladeforger, demuestra que mereces la pena. Bueno, al de la WP, 56 pavetes. De momento la cosa está tiesa. Venga, va. A no ser que le hayan tocado la caja. Golden Coil. Esto nos va a dar bastante dinero. 186 pavos. Porque lo dicho, esta caja iba volando la semana pasada. Esa Prince nos va a hacer muy felices con esos 154 dólares. ¿Habéis visto? Es que no lo entiendo. No sé si os pasa también a vosotros que si hacéis batallas os va mejor que si abrís cajas normales. Un día deberíamos testearlo. Hacer una batalla y hacer apertura de cajas normales. Pero lo que quiero testear ahora mismo es la victoria. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Por favor, Bladeforger, no me la líes. Nos da una Capoele Injector que nos hace campeonar con 1097 dólares. Que sumados al cuchillo y los guantes, esto se está yendo de madre. Así que chicos y chicas, para acabar voy a hacer lo que yo considero que es lo normal en una batalla 2 para 2. Y es abrir la caja con más riesgo de toda la página. Poner 2 para 2. Y vamos a poner el modo Underdog. Y como la caja de tarifanos de bombazos, lo vamos a celebrar. Porque ya sabéis que esta caja, como veis, se puede dar armas de miles y miles y miles de dólares. Así que vamos a ver si lo conseguimos. De momento, un cuchillito que no está nada mal. Pero es una batalla de 400 dólares. Necesitamos skins tochas. Aunque las cosas como son chicos y chicas, solo he puesto 5 cajas porque no tenía más dinero. Pero ya el vídeo ha salido de puta madre. Hemos conseguido, no sé si doblarnos prácticamente. Y además que os enseñe el Black Friday. Que ya os aseguro yo que merece muchísimo la pena. Hoy está siendo un día brutal. Ya con esas dos armas si ganamos habríamos conseguido lo que hemos invertido. Así que chicos y chicas, nos vamos a llevar. ¡Vamos a ver! Nos dan un Bayonetta Autotronic. En total hemos ganado 538 dólares. ¿Y con cuánto tenemos? 3.300 menos el AK que estoy esperando hacer en la Grey. Pues serían unos 2.600 dólares. Hemos empezado con 1.200, por lo tanto. O 1.500, algo así. Este vídeo ha sido una pasada. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre deseando que te lo hayas pasado bien. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvides suscribirnos. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.